Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de mí Al espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Y por amor tengo al alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida No puedo más No puedo más Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, ni el calor de tu forma de amar Jamás, ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Y qué bonito sería Amor jamás Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Y qué bonito sería Amor jamás ¿Querés algo más? ¿Querés algo más? Si os doy todo lo que queráis Todo siempre Todo por nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregue y pinta Por eso te perdí Y la vida me cambió ¿Cuál? Todo por nada Todo por nada ¡Suscríbete al canal!